El gobierno del FMLN castiga nuestra economía familiar, triplicando la tarifa de agua y cortándonos. Aumentando la electricidad, quitando el subsidio del gas y aumentando más impuestos. Por eso, el 11 de marzo, necesitamos una asamblea que nos proteja de esos abusos del gobierno del FMLN, que castiga nuestra economía familiar. Permíteme seguirte representando como diputado en la próxima asamblea y lucharé por terminar con esos abusos.